¿Cómo andan la videobanda? Espero que bien, si te salís. También flaco no sabe, famos de pedo, el capítulo anterior contra un metagross de ACB que me agarro, terminaba el capítulo, dos capturas inmundas, el capítulo pasado fue, ante todo mal me salió, pero no me perdimos vida, cantamos un metagross de todos, trabajo en el fijo, milagro que no haya muerto nadie, pero no murió nadie, vamos a seguir, el capítulo, los trapo, como pudo, me envenené, Atoxic Pero no Quiero ganarles tu bicho Y casi lo apretá Y apretá contra los sub bichos Listo, lo tenemos hecho Era falla de andar cerca Trata de a cero más Salvó el orto El Wish Cayet Me salvó el culo En el bate pasado Dando cuando la tensa Ahora un Buda que viene Y no murió nadie Es verdad que tengo al Wish Básicamente Pokémon No Va a venir bien Solar Pósil Claro Otro ataque Vierte Un... La Garomba Unb No Unb 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 Bueno, no me gusta. Aprende con un ataquecito, aprende con un bosarrón. Util. Altaria. Vallo. Tiracura. Bueno, está bien, tira. Tira. Tira, creo que con el trajo lo mato. Tranquilo. La bancas. Bien, Flareon. Flareon y Wishcast son los mejores del equipo. Super también está bien, pero de vilón todavía. Me hizo una punta. Claro, me hizo. Cayo. Cae. Listo, listo, listo. Salimos con vida este combate. Ah, qué típico la colpa. Golpea, golpea, golpea. Bien. Bien, 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 bien. Crianza. Eso es. Bien. No bien, aquí, también, bien. No, bien. Típico. En el capítulo pasado vayan a vernos Comenten, compartan Cuenta, pero el Ote Todavía No No los puse Dos capturas no agarre ninguno Segundo Nomás si ya No Perales le puse a uno No hay tres motos Se ha guardado Comenten abajo de los Boludos Abajo Lo tuyo Lo tuyo Y A ver si terminamos Por fin del equipo Rocket Nos vamos a El pecho viejo A ver si me toca alguna captura Como la gente Tiene tres capturas grosas Porimor Albaipur Yoli Punta Copiola ¿Grandes? ¿O la Pokeball? ¿O la Pokeball? ¿Está fuerte? ¿Carajo? Ah, le morí Podría dañar bastante Pero contra el Enfado Enfado ¿Qué es? Enfado Hijo de puta Todo lo que me saco Ah, me lo tengo que sacar bastante Bien Tildado el enfado El turno que viene viene a cambiar Tildado el enfado Esa Enfado 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 Bien. Ya, te abogí. Bien. Yo creo que lo mato. Uy, te papi. Creo que es el juego más fuerte. No, este tipo de roca. No, me la conté. No, me la conté. Estás a florear y me arruinaste. Creo que a mí... ¿Dónde está este juego? La puta madre. Está tan chungo, papi. Esto está... ¿Dado? Tuve mucho orto porque estoy el primero. Vamos, ¿no? La guerrilla. S-T-E-M-A-N-A. El tiembro. T-E-M-A-N-A. Más fuera. Aquí. Mira el... Lo pico. Hubo un inacequitado. No amigo, te agradezco. Una rapid ball, bien. Ah, le di el teléfono. Está bien viejo. Está el mayor. Ahora. ¿Tres bolsos? Agones. Un minuto. No. 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 No, no. Vamos a jugar muchos. Bueno, es la que me hace. No, no. Válvame. No. Válvame. 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 Vamos a comprar un parrón, un juego entero, un juego entero. Vamos a comprar un parrón, un juego entero, 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 un juego entero. Un juego entero, un juego entero, un juego entero, un juego entero. Un juego entero, un juego entero, un juego entero. Un juego entero, un juego entero, un juego entero. Un juego entero, 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 un juego entero. ¿Qué rayos no le hace nada? 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 ¿Qué rayos? ¡Ripi! ¡Tierma la leche! ¡Tío, un boludo! ¡Paso! ¡Paso! ¡Bien! ¡Galá el 13! ¡Papalmelo lo mantengo con vida! ¡Importante! ¡Galá el 13! ¡Ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Hazazo! ¿Vuelve el cuerpo? ¡A ver nada más! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tormento! ¡Todo! ¡Sol! ¡A la de acero! ¡Y sol sapo! ¡Bien! 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 ¡Mucha energía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡El medio es! ¡Bardarse! ¡Bien! 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 Otra manera. De un lado. Claro. No sé qué tengo que llegar. Protón. ¿Qué tipo de bicho? ¿Qué tipo de bicho? Protón. Protón. Cuadra. Pero le voy a reventar. Paz. Un tipo normal acá, Willy. Bastante. Bien. Fácil. Error. Mierda. Bastante. Venga. Muera. No. 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 Miriam es clave, clave clavisima. Y que luego se empague, clave clave, clave clave, que un poco y traigo clave clave clave. ¡Correct! Claves. No combatido aparte. ¿Polucion? Verga. ¿Lumma se me está acá? Estoy con 3 Pokémon. Cuenta. Bueno. Me voy a curar. Me matemos con un... Me matemos con un... Me cannot... Me matemos con un... Bueno, acabo. Música Gracias.